Pero antes de irnos a martes, a miércoles, mañana es viernes por fin, miren, déjenme les muestro esto que parece de chiste, la verdad, de repente hay algunas cosas o algunos avances tecnológicos que cuando los ves, no sé, te generan un impacto un poco raro, a ver qué opina aquí la comunidad, pero hay, ha habido todo tipo de cubrebocas, unos bastante extraños como este que están viendo, pero el adelanto que tiene, la tecnología que tiene, de verdad es muy interesante, ¿no? Este tapabocas inteligente, como lo han denominado sus creadores, se llama Clio, y parece una máscara, como de lobo, de perro, no sé. Bueno, este cubrebocas mide la calidad del aire, la desinfecta y monitorea los signos vitales. No está agujerado, no está tapado, nada más que es transparente. Yo lo que no entiendo es cómo entra el oxígeno en ese tipo de tapabocas, tanto el que hemos enseñado en mexicano como este, no entiendo muy bien cómo entra el oxígeno, porque al ser de plástico se me figura, ¿verdad? Va a ser caluroso. Que está bien cerrado, sí. Pero bueno, ese lo diseñó un chavo que se llama Álvaro González, y dice que se le ocurrió la idea durante el confinamiento. El diseño no me gusta tanto, pero sí la tecnología. Es que tú todo lo que tenga Bluetooth lo tienes. No, ya sé, o sea, es que está interesante, o sea, por un lado a lo mejor como que parece que traes barba postiza, ¿no? Algo así se ve. Ya ves que han sacado varios transparentes que están padres, entonces a lo mejor le agregaría ahí algo al diseño. Me voy a contactar con este individuo. Pues eso es que está engancha tu diseño. No, no, tampoco. Pero sí, el lado tecnológico se me hace, ¿qué es lo más relevante? Al final el diseño es lo de menos. Lo interesante es la parte tecnológica que le ha agregado de medir la calidad de aire. Me parece que es agujera. De desinfectar, de monitorear, a lo mejor digo, es un diseño como este... Un demo. Un demo, ¿no? Seguramente. Pero al final de cuentas, el hecho que te mide hasta los signos vitales, sería interesante que le agregue, ya que andamos en eso, ¿no? Que le ponga un oxímetro, ¿no? Ya para que mide cómo anda el tema del oxígeno. La versión Pro tiene Bluetooth, porque hay dos versiones. La primera que dije y la segunda... ¿Cuántos gigas? Espérame, espérame, deja que te dé el coscorronazo del precio. La versión Pro tiene Bluetooth, micrófono y un sensor integrado que controla la respiración de la persona que lo trae. ¿Cómo controla el respiro? No, pues yo creo que lo mide, sí. También te dice en tiempo real donde hay áreas cercanas con brotes de COVID. Está bueno. Sí. ¡Alerta, alerta, alerta! Estás entrando a Tlalpan, cuidado. Aguas, aguas. Bueno, el precio de la que no es pro, de la, digamos, la Lite, cuesta dos mil quinientos pesos o noventa y nueve euros. Y una cosa complicada es que es desechable, o sea, imagínate dos mil quinientos... No, no, no es cierto. No, no, obviamente se limpian, se limpian, pero imagínate dos mil quinientos pesos la cosa esta. O sea, digo, no sé, pero se me hace, digo, a lo mejor ahorita se nos hace muy cara, ¿no? Ya después decimos, ¿no? Si era una necesidad, ¿no? Sí, y la versión Pro anda en doscientos cincuenta euros o lo que es lo mismo, seis mil quinientos pesos. ¡Oh, tómala! Bueno, la venta empieza en octubre, si es que se arma. ¿En dónde? No, pues no dice, pero veremos si se arma primero, ¿verdad? No creo que estén en los Oxxos, yo creo que va a ser online, una onda así. Ah, bueno, está en Indiegogo. En Indiegogo, entonces es un proyecto en desarrollo, ¿no? Es un proyecto en desarrollo, pues está interesante. Es, tiene un lado innovador. Es N99. Tiene, a ver, miren, déjenme les muestro la página, ¿no? Este, pásame esa. Sí, porque vienen más fotos. Pásame, pásame el link, por favor. Déjame botarla, pásame. Déjenme les muestro el link porque. Ahí está, te está en la link. Ahí va, ahí va, ahorita se los muestro porque lo interesante de verlo ya en el último link que tienen ellos como demo, en este proyecto de crowdfunding. Si ustedes tienen alguna idea, algún proyecto por desarrollar y necesitan presupuesto, necesitan algo de dinero, en Indiegogo se puede uno abrir una cuenta y buscar a ver si se logra completar, ¿verdad? Ya sea para que se desarrolle parte del proyecto o todo el proyecto completo. Miren, dentro de este tipo de lugares, miren, ahí está lo que va en reunión. Yo creo que se ve mejor de frente que del lugar. Vean, vean que ahí el diseño sí se ve interesante, no sé qué opinen, se ve mejor que en las otras fotos, la verdad, sí se ve mejor. Ahí está, ¿cómo se llama? Clio, así es como. Se llama Clio. Se llama Clio. Clio Mask N99 Bio Antimicrobial AC Filters. Este es un proyecto de un mexicano o de. No, eso es un español. Español, un español. Ah, pero dice ahí suspendido. Son los reviews. Ah, están checando los reviews. Ah, ok, ok, ok. Bueno, o sea, sigue el proyecto, ¿no? Sigue el proyecto. Sigue el proyecto, hay mil treinta y ocho bakers, o sea, hay gente que le ha apostado. Son tres millones, quinientos setenta y dos mil, ah, cañón, sí, cierto. Son tres millones quinientos setenta y dos mil pesos los que ha logrado recaudar. Ha logrado el ciento treinta y seis por ciento. O sea, ya completó lo necesario. Por eso se me hace que está suspendido. Ah, ok, ok, sí. Porque está. Ya se acabó, yo creo que la fecha, la fecha para reunir el dinero ya se acabó. O sea, logró reunir el cien por ciento. De hecho, el ciento treinta y seis por ciento del total que ellos habían planteado, que eran dos millones seiscientos diez mil pesos. Y logran, pues, recaudar cinco millones, tres millones quinientos setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos. Obviamente, pues, eso ayudará al desarrollo. Habría que ver el video, habría que ver, pues, ya que la gente lo compre cuando esté desarrollado. Pues, este, ver los reviews. Al final de cuentas va a ser interesante ese lado. Bueno, pues, bueno, ahí va a haber, va a haber mucha innovación en el tema de mascarillas y cosas de protección que a lo mejor ahorita decimos, bueno, a lo mejor es una demasiado, pero igual nos va a ayudar, por ejemplo, a lo mejor en temas de contaminación o en otro. O sea, vamos, este tipo de desarrollos de repente uno cree que los hace por una cosa y resulta que a lo mejor funcionan en otra área. No, no sabes. Al final de cuentas, siempre la inventiva es hacia una necesidad. En este caso, pues, en contra del COVID, pero igual soluciona otras cosas que no estamos observando ahora mismo. Vamos, pues, a otro asunto.